En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solquín, sabiduría ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma conocerás al gran espíritu. Sábado 30 de junio del 2018. Tenemos el día de la noche cósmica. Con el tono 13, las dos barras y los tres puntos, trascendemos esas creencias para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del mundo, del mono. Fluir con las situaciones tensas de la vida. Evitar ser tan serios. Reír. Jugar. Sanar esas heridas de la infancia. Y lo hacemos a través de Akbal. La noche. Prestando atención a los sueños, los cuales nos guían, nos brindan información. Utilizando más nuestra intuición. La noche, Akbal, es el sello maya número 3. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda descanso, paz, sanación, entendimiento. La noche, nos invita hoy a prestar atención a nuestros sueños. Los sueños son viajes astrales. Nos dicen mucho acerca de nuestro nivel de conciencia, de cómo estamos vibrando. Pero la mayoría realmente no prestamos atención. Todos soñamos, pero a menudo no lo recordamos. Los sueños nos dicen mucho acerca de nuestro nivel vibratorio. Cuando lo recuerdas, algo que es muy recomendable, qué sensación te dejó tu sueño. Paz, armonía, ansiedad, miedos. Te va a decir mucho acerca de ti, nuevamente el nivel de vibración. La noche se relaciona también a las sombras, a nuestro lado de noche. A menudo nuestros sueños se ven reflejados en nuestras sombras, se ven reflejados nuestros sueños. Comenzamos a ver esos aspectos que negamos. De alguna manera prestar atención, porque a menudo no solamente somos la persona que estamos soñando, también somos cada persona con la que estamos en el sueño nos brindan diferentes aspectos. Nuevamente, recomiendo ampliamente el diccionario simbolismo de los sueños de Sirlot. Lo pueden descargar en la página de Factor Maya. Hay un área donde dice más, un enlace, y abajo ahí viene la pestaña. Les va a ayudar mucho. Me han mandado mensajes, personas con sueños y todo. Y a menudo los sueños no es tan fácil de cifrar, pero por ejemplo, si soñaste con mucha agua, que estabas en el mar, te dice el simbolismo y realmente ha sido un estudio muy profundo y te puede ayudar muchísimo. La noche también es la intuición, recordándonos ser más intuitivos. Es nuestro sexto sentido. La mayoría de las personas somos muy mentales porque nos enseñan a ser lógicos. La intuición es ese sentir cuando las cosas te avisan, ¿no? De hacer algo, de no hacerlo, pero a menudo no lo escuchamos. Un buen día para prestar atención a la intuición. Acbal también en la abundancia, recordándonos que la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco, es saber que nada nos falta, que el universo siempre nos brinda lo que más nos ayuda. En sombra aspectado, si uno interioriza mucho, se puede deprimir fácilmente, estar pensando en el pasado constantemente, es solamente depresión. El tono 13, que es las dos barras y los tres puntos en maya, es el tono cósmico. Con este tono trascendemos, finalizamos la trecena maya y trascender especialmente esas creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos dependiendo nuestras creencias. Abrir nuestra mente funciona como un paracaídas solamente cuando está abierta. Cambiar esas creencias que nos limitan y cambia nuestra vida. Es también la presencia, mantenernos en el aquí y ahora y nos recuerda realmente que somos el momento y el único momento es el aquí y ahora. Nos guía la mano Manic, mi sello de nacimiento Manic, es el sello maya número 7 y las manos es una herramienta maravillosa que nos ayuda a realizar, a llevar a cabo, a trabajar, un excelente día para trabajar con las manos, crear. La mano también es la sanación, cuando sentimos algún dolor, lo primero que hacemos es llevar la mano. Cuando sanamos las heridas de la infancia y perdonamos, especialmente en esta onda encantada del mono, realmente es sanar esas heridas, sanamos y sana la tierra. Todo lo que vivimos nos ha ayudado a brindarnos entendimiento y así tenía que ser. La mano también es el conocimiento, el autoconocimiento, recordándonos que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Lo hemos escuchado todas las culturas, conócete a ti mismo, conócete a ti misma. La mayoría no nos conocemos porque no hacemos conscientes nuestra dualidad. Negamos las sombras porque así nos han enseñado esas emociones densas, celos, odio, resentimiento. Y es parte del todo, encierran el mayor potencial de luz. Aspectado en sombra, podemos, nos cuesta realizar, empezar algún proyecto muy emocionado, si luego no lo terminamos, estar pensando mentalmente en las enfermedades, sentimos un dolor, ¿qué puedo hacer? Imaginarse lo peor, la mente, ¿verdad? Podemos ser muy mentales, este es ello, la tendencia puede ser muy mental, es importante manejar la mente, no que la mente nos maneje. También son las herramientas espirituales que se nos brindan en nuestro camino. No hay casualidades, esta es una herramienta que te ayuda. O sea, una palabra, una frase que te resuene, tiene el potencial de mejorar tu vida, así es. Evitar apegarnos, en sombra, espectado en sombra, nos apegamos a las herramientas y sentimos que la herramienta tiene el poder. La utilización de cristales, cuarzo, ha llegado el momento realmente de ver lo maravilloso que es ser, sin apegarnos, díganmelo a mí, porque me encantan los cristales de cuarzo. Finalizamos la onda encantada o trecena maya del mono Chuen, trascendemos con el tono trece. Trece días, que bueno, era probable, es probable lo improbable, si llegaba a suceder alguna situación caótica, inesperada. Reír, jugar, el mono en luz no se toma la vida tan en serio, entra y sale del maya, de esta ilusión. Esto es como un sueño. Va a pasar como muchísimos otros, pero nos perdemos. Es como los sueños, porque son viajes astrales, pero la mayoría de sentía tan real, porque sí fue, pero termina y vamos pasando. Esta experiencia va a pasar, el alma es eterna, pero esta experiencia termina, el único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Vamos a comenzar la onda encantada de la semilla magnética y realmente somos semillas. Nacemos como semillas y realmente estamos aquí para florecer a nuestro máximo potencial, pero a menudo no llegamos a florecer y nos mantenemos. El mono nos ha enseñado realmente que entre menos dramático hacemos las situaciones honestamente, mayor fluimos. La risa es sanadora, pero se nos enseña que como adultos hay que ser serios. Ríe, te ríes o ya eres de las personas que siempre está ya medio amargadona, amargadona. Porque yo un tiempo estuve así, ya como que no le veía nada a lo bueno. Estaba pasando una crisis profunda que me ayudó, a lo mejor estás en ese proceso. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com, archivo, pdf y video. Conoce tu propósito, dones, desafíos, tus retos, la tendencia en tu dualidad, de acuerdo a una sabiduría ancestral, un legado mágico. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto. Y bueno, si no meditas, deseas al menos empezar unos segundos de meditación. En la que es, lo reconozco, valoro y respeto. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto.